Gran baile festejando a mamá Sábado, diez de mayo, siete de la noche Estadio Morelos en Mazatán, Chiapas Presentándose, presentándose Paolo Boti La sonora dinamita Se me perdió la cadenita Banda soñadora Soñadora Majestad de la Sierra Los hijos del pueblo Conduce Manrique Guzmén, actor y conductor Lleva a mamá, preventa, cien pesos En taquilla, cincuenta pesos más De boletos en Mazatán En Transportes y Marcon Y Telecable Y en Huehuetán Con el profesor Narces Marroquín Música 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 Música